¿Qué pasa si las empresas no están dispuestas a abrir sus conversaciones, a diferenciar, por ejemplo, su inversión social de la obligatoria en el EIA, de mostrar sus esfuerzos voluntarios y de exhibir información? Pues es probable que las empresas vayan a encontrar mucha resistencia. Entonces, el resistirse a presentar beneficiarios directos, reales, resistirse a mostrar, a separar la inversión voluntaria de la obligatoria del licenciamiento es una posición muy obsoleta para lo que espera la sociedad de la industria.